Hola, hoy quiero contarles cómo nació la idea de hacer un documental sobre Valle Grande. Hace muchos años yo decidí hacerle un homenaje a mi abuelo, el profesor José Hurtado Ulloa. Fuimos hasta Valle Grande con un gran equipo de producción, lo seguimos por unos días, hicimos unas tomas de sus propiedades, de sus animales y lo entrevistamos, en donde él pudo contar un poco acerca de su trayectoria y de su aporte a Valle Grande, en lo que pudo durante toda su vida. Luego pensé que había que hacer algo más grande, y se me ocurrió la idea de hacer un documental sobre Valle Grande, utilizando la historia de vida de mi abuelo, y contando y rindiendo homenaje al trabajo de los vallegrandinos y de las vallegrandinas, que aportaron al desarrollo y al progreso de Valle Grande. Es así que hicimos más de 60 entrevistas para este documental, y hablamos de distintos temas dentro de esta producción. Gastronomía, carnaval, teatro, deporte, las luchas cívicas de los años 70 por el agua potable y otras reivindicaciones de Valle Grande. Hablamos de historia, hablamos del cardenal Julio Terrazas, la figura del Che Guevara, que ineludiblemente está ligada a nuestra historia también. Y reflexionamos sobre el orgullo de ser vallegrandino. ¿Por qué somos tan orgullosos los vallegrandinos? Esa pregunta tratamos de responderla en nuestro documental. Ha sido un trabajo muy árduo y durante muchos años hemos estado grabando imágenes espectaculares de Valle Grande, hemos estado recibiendo testimonios valiosísimos y hemos rescatado imágenes de archivo, en video, en fotografías, en documentos, que han servido para ilustrar este documental. Ya estará muy pronto en streaming, para que ustedes puedan verlo en cualquier parte del mundo, a través de las plataformas Bembo y Londra Play, que es este nuevo espacio para la cinematografía boliviana. Y estará en cartelera en Multicine de Santa Cruz, en el Mall Las Brisas. Y en La Paz estará en cartelera también en la Cinemateca Boliviana a partir del mes de mayo. ¡Suscríbete al canal! Espero que ustedes puedan disfrutar en pantalla gigante de esta producción que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con una calidad muy alta para que los vallegrandinos y las vallegrandinas nos sintamos orgullosos de nuestras raíces y de lo que somos. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!